Como vimos el día de ayer, pues vimos que sí, el documento que nos enviaron de ejemplo, con el que se generó a partir de un documento hecho por la interfaz Markalik, pues obviamente nada más tú, bueno, fue muy bien marcado porque si no nos hubiera arrojado muchos, muchos errores. En este sentido nada más nos mandó un error, el cual fue corregido en el momento y como vieron, pues ya el validador aprobó el XML. Entonces, ahora yo corrí el Package Maker. El Package Maker se utiliza principalmente para revisar una serie o un tiraje de documentos en conjunto, pero también sirve para la revisión individual de algunos documentos. Aquí ya recibí el archivo, Arturo, gracias. No, no, aquí hay que andar en todo, porque si no se abarca bien en conjunto esto. Entonces, ya ahorita estoy desempacando este archivo. Primero voy a mostrar lo que el archivo original que fue enviado sin modificaciones tendría. En este sentido, bueno, aquí nos comenta que hay cuatro errores fatales en la pestaña de resumen. Bien, seis errores, 14 advertencias. Los primeros dos errores fatales que pudimos encontrar son de la falta de registro de la revista, que eso es obvio, porque la revista de estudios sobre las culturas contemporáneas no está en nuestra base de datos y por ende, pues no tiene ningún metadato registrado también. Esto, en realidad, cuando ustedes no están en la base, pues pueden omitir estos errores, porque eso se resolvería ya después. Lo importante es revisar el contenido del XML. El único validador que aquí nos saltó en este archivo es el de la pestaña de validaciones de contenido. Aquí tenemos un error que nos saltó de que el valor para Season no es válido. En este sentido, Season debe de ocupar, aquí, esta es la etiqueta de Season, aquí debemos de ocupar más bien un rango de publicación de la revista. Si la revista nada más se publica en un mes, entonces ya, o en un mes específico, entonces no se utilizaría esa etiqueta, se utilizaría otra que es Month. Cuando indicaríamos nada más lo de un mes, aquí, en realidad sería este error, y ahorita vemos cómo lo resolvió él. También nos marcó de que la referencia 22 se catalogó como una conferencia o un procedimiento de conferencias, en donde para este elemento es importante o es casi casi obligatorio que se cuente con el nombre de la conferencia a la que pertenece el documento que se está citando o que se está referenciando. En realidad, estos errores también que vemos aquí son de referencias que no fueron citadas dentro del documento. Estos errores, si ustedes ven, pues varían de color, porque estos son errores y estos son errores fatales. Digamos que los errores fatales, en ciertas circunstancias, también pueden ser, también se pueden omitir. Pero son errores que son un poquito más importantes de atender que estos que son errores nada más. Estos se pueden omitir ya de acuerdo a los criterios que tengan cada editor, porque no siempre las referencias en todas las normas de citación deben de estar citadas. O sea, puede haber una lista bibliográfica, o es lo que nosotros hemos notado, que puede haber una lista de bibliografía en donde no es obligatorio que todo lo que se ponga ahí se cite. Pero, bueno, en algunas otras listas de referencias, hay editores muy estrictos de que si no se cita el documento, se saca de ahí. Esto ya varía, ¿no? Pero también el reporte de validación es lo que justamente nos está diciendo. Aquí, en realidad, al validador no le gustan mucho que se cataloguen como other las referencias, pero por eso es una advertencia nada más, ¿no? Para que nosotros tengamos en cuenta que hay un documento que no entró en ninguna de las, o en ninguno de los tipos que maneja Cielo dentro de su estándar. Entonces, digo, ciertamente hay algunos documentos que pueden ser citables, que no sean artículos o libros, ¿no? Como, por ejemplo, alguna guía o algún manual o alguna entrevista, por ejemplo, ¿no? Que también es muy común que se cite eso. Aquí, por ejemplo, dice documento inédito sin título, pues ahora sí de que ahí sí quién sabe qué sea, ¿no? Pero, pues, se citó, o sea, el autor está, al menos está el año, y el lugar donde se publicó habría que buscar o ver qué clase de documento es este, pero eso ya depende de los revisores, ¿no? O sea, eso ya depende de los árbitros si es que toman como bueno la citación de este documento, ¿no? Aquí simplemente ya se pudo recuperar de alguna manera a nivel de metadatos esta referencia. Y, bueno, al final nada más nos dice de que se esperaba que se anexara es un PDF, ¿no? De este XML, lo cual, pues, bueno, para fines de esta práctica no me mandaron el PDF, pero en realidad pues sabemos de que, pues, probablemente es que sí existe el PDF, ¿no? Entonces, eso tendría que, o sea, lo único que pudiera comentar al respecto es de que tendría que aquí poner o incluirse el PDF dentro de la etiqueta de Cielo Package. Bueno, de la carpeta, perdón, de Cielo Package. Entonces, ahora, pues, voy a correr el Package a este documento que nos envió este Arturo. Y para saber este, qué es lo que pasó ya con las modificaciones. Aquí está. En realidad es un proceso que lo hace muy rápido cuando nada más es un documento. Entonces, aquí tenemos cuatro errores fatales. Tenemos dos errores. Esto sí habría que corregirlo, lo de Season. ¿Cuándo se publica tu revista, Arturo? Está marcada como el segundo semestre. No está marcada como ni primavera, verano, otoño. Entonces, no sé si se requiere a alguna característica particular. Digamos que el segundo semestre sería de julio a diciembre. Pudiera ser, porque no tenemos manera de recuperar esa información tal cual. Es lo que te iba a preguntar, porque al momento de marcar, o sea, las características de la revista en Marcalic, sí me da la opción. De hecho, ayer cuando integré la etiqueta de licencia, de ahí me la recuperó. Lo que no sé es cuándo me la tomé para este marcador específico. O sea, a lo mejor podríamos hacerlo manual. Sí, tendría que ser manual. Tendría que ser manual porque en realidad aquí dentro de nuestra base de datos no contemplamos, digamos, que la información de, así como viene primer semestre o segundo semestre. En ese caso nosotros nos ponemos de acuerdo con el editor. Y acordamos que si el editor no quiere que aparezca esa información tal cual, pues se omite y simplemente se quedaría 2022. Y ya. Con el volumen, que aquí en realidad tendríamos que cambiarlo también porque en nuestro sistema no podemos, como dijo ayer Pati, no pudiéramos registrar los números romanos, tendríamos que cambiárselo a números arábigos. Pero bueno, eso no sería gran problema. Aquí en realidad ni lo reportó el Package, pero el problema es de que ya cuando nosotros queremos publicar esa revista en nuestro sistema, el programa, el programa que hace ese trabajo de publicación, si nos va a decir, oye, este volumen no es válido, no lo puedo publicar de esa manera. Lo tenemos que pasar a números arábigos, pero sería la misma información, ¿no? Sería el número 28, ¿no? Entonces, el volumen, perdón, 28. Entonces, bueno, aquí le voy a cambiar el volumen, 28, y aquí le voy a poner el segundo semestre de julio a diciembre, ¿no? Y tienen que ser las primeras tres letras del mes en inglés. Jul, dec, ¿no? Que es July, December. Y eso sería todo. Ahora, aquí la cuestión de esta referencia 22, de que debe de tener un confname. Y, bueno, aquí, prácticamente está igual, creo. Vamos a irnos a la referencia 22. Y aquí dice que es en el congreso, este congreso, esta información, sería parte de lo que es, no sería el source, el source sería el nombre de la ponencia. Y el confname, que en este caso me está diciendo que debe de tener el nombre de una conferencia, sería el nombre del congreso. Entonces, nada más lo único que haríamos sería ponerle ese nombre de las etiquetas ya directamente, como es lo que estamos haciendo. De esta manera. Y el nombre de la ponencia sería la fuente. Y con esto ya se resolvería esa cuestión, ¿sí? O sea, tendríamos que ver aquí, tercer congreso panamericano de comunicación, sería el nombre de la conferencia. En esta que dice ODER, pues yo lo dejaría como ODER, la verdad, así como lo hicieron ustedes. Entonces, ya con esta información, aquí no hay ningún reporte de error que no concuerde, digamos, con, o sea, todo está, al parecer, este, o sea, sí está pulida la marcación. Que en realidad ya vimos de que haría falta, como, bueno, en el otro documento, por ejemplo, aquí ya agregó que ya está el nombre del publisher en esta referencia. En donde se publicó, este, lo cual, pues ya, o sea, se retoma o se recupera bastante ya la información a detalle, a nivel de metadatos, de cada referencia, lo cual para nosotros está bien, ¿sí? Entonces, nosotros cuando recibimos estos documentos los revisamos prácticamente como se los estoy mostrando. O sea, aparte de ver los validadores, nos metemos dentro de los XML para revisar que en general se cumpla con la estructura de marcación. Ahora, ya que modifique este documento, lo único que debo de hacer es pasarle otra vez XML Package Maker, darle a la misma pestaña, y aquí ya se resolvieron esos dos errores fatales que teníamos aquí. Los dos errores fatales de la base de datos, pues esos no los podemos resolver ahorita en este momento, pero aquí ya estos cuatro errores, digo, habría que ver si en realidad estas referencias nos citan, pero bueno, es un trabajo ya un poquito más detallado. Bueno, sí se puede hacer y se puede hacer directamente en el XML y ya se resuelve, ¿no? Lo del PDF en español, digo, ahí le ponemos, incluimos el PDF en el paquete con este mismo nombre y listo. Entonces, pues agradezco de verdad tu participación, Arturo, nos has ayudado mucho a exponer este tipo de ejemplos. No, a ustedes, muchas gracias, ya con eso también me da la opción. Ahorita estoy también en el sistema Marcalic y me, bueno, lo que te comentaba ayer, me da un número de etiquetas indispensables y después me abre un banco para poder elegir cuáles son las que faltan. Entonces, aquí lo que tendremos que ver es cuáles son las que se necesitan con ustedes para estarlas incluyendo y que se fiera sin problema. Sí, pero en general, sí, pero la verdad que en general ya arreglando esto, este documento que tú me envías así ya está para publicarse. O sea, ya, yo lo veo bien, así, tiene correctamente marcadas sus notas, tiene sus citas aquí, por ejemplo, también marcadas. O sea, vaya, ya está estructurado, a mi parecer, ya como listo para publicarse, al menos en nuestro sistema, ¿no? O sea, también tienen aquí el resumen curricular, lo cual es este, en las notas de autores es como nosotros también lo manejamos. Ya nada más, por ejemplo, aquí, pues, pudiera detallarse a qué departamento pertenece. Por ejemplo, aquí, profesora lectora del Departamento de Medios, Comunicación de la Facultad. La facultad sería como la organización nivel uno, entonces nada más agregaríamos. Esto a veces hasta nosotros ya mismo también lo hacemos, porque no todos incluyen esa información, pero lo agregaríamos así. Digo, en realidad, si fuera demasiado trabajo, ya nosotros ya diríamos, ¿sabes qué? Esto ya nos lo podemos arreglar nosotros, por favor, ayúdanos. Porque aquí en el departamento, pues, somos cinco personas, que en realidad no, para las doscientas y tantas revistas que manejamos, luego no nos damos abasto. Pero esta sería, digamos, la única observación tal vez que pudiera comentar. Esto de la facultad, también el departamento, o sea, tenemos hasta dos subentidades posibles para recuperar. Sí, sería el Lord Div 2, y de esta manera ya estaría bien, ¿no? En ese sentido, a veces, luego nada más si viene la organización principal, con eso ya lo damos por bueno, ¿no? Sería todo en este sentido. Bueno, entonces, pues, la verdad que fue un buen ejercicio, y ahora sí que vamos, digo, si no tienes algún otro comentario, Arturo, podríamos pasar a otra cosa. ¿Todo bien? Va. Que pase su correo para enviarle todos los archivos a él. Pues, ya ahí puedes hacerte un negocio, Arturo, o si es con causa y honor para la universidad, pues, y ahí se lo reportas en tu informe. Mínimo, ¿ah? Mucho después. Publicaciones te necesitan. Vamos armando algo. Vale, muy bien. Gracias. Entonces, voy a pasarles nada más rápidamente el ejemplo sobre cómo insertar videos en los XML. Es un proceso relativamente sencillo y no me va a llevar mucho tiempo. También mis compañeros, pues, van a complementar algunas otras cosas que creo que es necesario que abordemos para este cierre del taller. El día de hoy ya no habrá más prácticas. Digo, ya creo que tuvimos suficiente con las prácticas, a menos de que ustedes, pues, tengan alguna duda en particular. Las vemos ahorita, este, que terminemos de exponer. Y, vaya, podemos seguir en contacto, ¿no? Aquí lo que me gustaría resaltar es como los pasos. Digo, a lo mejor no todas las revistas lo usan, pero ya dándoles esta introducción, ya a lo mejor piensan que, digo, en ciencias sociales, humanidades, puede ser muy útil que se publiquen, tal vez, videos sobre alguna metodología implementada o alguna entrevista, algún personaje que es importante de citar dentro de un artículo o algún objeto digital, ¿no?, que también pueda complementar la información presentada en el artículo. Entonces, en este sentido, hice un ejercicio con un documento a partir de el Word que nosotros tenemos aquí marcado. Ya tenemos, digamos, que el Word. Y en esta parte nosotros queremos insertar un video, ¿no? El video puede estructurarse de esta manera. Si ustedes tienen esta información de video tutorial, por ejemplo, ¿no? El video no es el título del video. El tutorial es como la parte de la descripción del video, donde ustedes pueden acomodar la información que quieran que se visualice sobre el video. Y aquí en la atribución, pues, ¿quién lo creó? Esas serían como las etiquetas que se pudieran implementar en la descripción de este video. Ahora, la etiqueta, aquí yo le puse video porque en realidad necesita marcarse algo necesariamente para dar por válido el documento y que nos lo puede exportar. Entonces, le puse video y esta etiqueta que tenemos de este lado, esta, digamos que el video puede entrar dentro de una etiqueta de figura o de feed group, que es como lo que ya vimos dentro del taller, ¿no? Esta etiqueta de media es la que nosotros vamos a utilizar. Aquí está. Voy a hacer un poquito más grande mi pantalla. Entonces, aquí tenemos la etiqueta de media en la primera línea de etiquetas, que es con la que, por ejemplo, ustedes tienen este video. Lo voy a hacer nada más este paso. Seleccionan la palabra video. Esa palabra no va a salir publicada, ¿sí? En el XML, pero solamente la necesitamos porque si no seleccionamos algo para insertar la etiqueta, no nos va a dejar insertarla. Vamos a darle aquí en media. Y aquí le vamos a asignar un ID que en este caso es el prefijo para elementos de media. Y aquí abajo, yo en la carpeta de SRC, que es donde les comenté que debe de ir el video o los materiales suplementarios. También van los PDFs, ¿no? De cajón. Y las imágenes. Pero aquí yo nombré mi video de esta manera. Le puse el nombre de mi artículo, tal cual como nombré el artículo, el documento Word. Y le agregué un guión M1, que es como para identificar este video. Entonces, esta información la tenemos que pegar dentro de esa casilla que me está pidiendo aquí la referencia para saber a qué video es el que me va a exportar. Le damos OK y de esta manera nos va a marcar así. Una vez ya, digamos que ya terminamos, guardamos, generamos el XML, el XML lo que me va a reportar es, digo, aquí ya pasé el cielo package a este fascículo ejemplo que tengo. Y lo único que me va a decir, aquí debe de estar que se encontró este archivo, ya le cambió el nombre y este archivo lo va a exportar normalizado al cielo package, que en este sentido es el primer documento que tengo aquí. Y nada más tengo este video, que en realidad es el único elemento que está vinculado con este XML y también su PDF, ¿no? Entonces, ya que lo exporté, el validador no me tiene que reportar ningún error aquí. O sea, es decir, de que sí encontró el elemento dentro del paquete. Pero aquí lo único que sí me faltó comentarles, aquí tengo el XML, ¿no? El XML en realidad no me va a exportar tal cual la etiqueta de media, no sé por qué no lo hace. Hagan de cuenta que nada más lo exporta así, como figura y ya. Ah, también se me olvidó comentarles que el XREF para referir al video, pues se marca con un XREF como para figura, que es esta figura, el F1, para que tenga manera de que al momento de ser invocado dentro del XML, pues nos mande a ese video, ¿no? Entonces, me lo exporta de esta manera y según yo aquí en el vocabulario que les voy a compartir en un momento, en la etiqueta de media, aquí el vocabulario de etiquetas del esquema de cielo, lo que me dice de un ejemplo de media, aquí, como se inserta, se puede insertar dentro de una figura, que es lo que nosotros hicimos, pero aquí viene un ejemplo de la etiqueta que hay que insertar. En este sentido, yo les recomiendo que copien esta etiqueta y la inserten dentro de su documento tal cual viene ahí. Y en realidad es un tipo de video, que eso se lo dejan en este caso, y es MP4, es un MP4 que tengo aquí. Lo único que vamos a hacer es copiar nuestro nombre, ¿sí? De nuestro documento normalizado, y en vez de el que ponen en el ejemplo, pues lo sustituimos de esta manera. Ahora, salvamos. Aquí en este visualizador, XML no me lo manda, ¿no? No me lo dice. Más bien, no puedo verlo yo aquí, pero hice el ejercicio de publicarlo en nuestra base de datos, en un simulador de cómo se publica en cielo. Y aquí tenemos, por ejemplo, pues nuestro fascículo, así, todo bien. Así es como se ve en nuestro sitio. Y aquí, este artículo es donde insertamos nuestro video. Ya lo cargué, y así es como va a aparecer, ¿sí? En nuestra base de datos, digo, ya publicado en nuestro sitio. Entonces, si ustedes le dan ahí, play, pues en realidad ya, digo, dependiendo de la calidad que ustedes gusten ya insertarlo, se va a quedar, ¿no? Entonces, esta sería la manera en la que nosotros pudiéramos agregarle un elemento complementario bastante llamativo a nuestro artículo, en caso de que se necesite, ¿no? Tal vez algún video de alguna práctica de campo que hicieron, o una entrevista. Y, bueno, esta sería toda la, todo el proceso, desde el Word hasta la publicación, cómo se vería un video. Si no tienen, ¿tienen alguna duda al respecto? ¿Algún comentario? Este, en realidad sería así. Julio, nada más para confirmar. El video está incrustado en las carpetas, ¿verdad? Ok. Aquí. Ajá. Igual que las figuras y todo. Así es. O sea, va aquí en el paquete de Cielo Patash, que es el que les comenté, que es como el más importante, donde nada más se tienen todos los elementos que, con los que se van a publicar. Ahí es donde debe de ir el video. Ok. Aquí está, por ejemplo, en este caso. Ahí está. Nosotros ya cuando hacemos el ejercicio de publicarlo, dentro de nuestro proceso, esta información es la que se exporta y la que se publica. Ok. Gracias. Sí, de nada. Bueno, el doctor Juan pregunta, ¿hay ejemplos en México de revistas que estén incluyendo videos? Híjole. Ahí sí le quedaría mal, doctor. No conozco alguna. ¿Ustedes conocen alguna, compañeros? No, no. Nosotros intentamos, pero no. O sea, lo que pudimos hacer es agregar nada más como hipervínculos, porque no... O sea, el sistema todavía de Marcalink, eso sí no me lo permite. Entonces, lo que hacíamos era incluirlos como materiales suplementarios, precisamente, y cargarlos a YouTube. Entonces, ese era el link que incrustábamos, no el material como tal. Igual, pues en PDF no te sirve de mucho, ¿no? A menos de que tengas un visor. En el visor, sí. Que es, en este caso, sí. Pero pues si también Marcalink ya tiene su visor. Ok. Pues mira, como Marcalink, más bien como Redalik, como Cielo, utilizan el mismo esquema que es el JAX. En este sentido, estas etiquetas, pues, son generales dentro de ese vocabulario de la JAX. Y a mi parecer, no habría ningún problema si tú lo haces de esta misma forma dentro de tu XML. Digo, ahí ya el punto sería ver si la interfaz de Redalik, pues, identifica correctamente esas etiquetas, ¿no? Para que se despliegue dentro de su plataforma. Aquí en Cielo ya vimos que sí. El punto es que en Marcalink no me permite editar el XML. O sea, me da la interfaz y yo voy seleccionando nada más. No me permite editar el XML como tal. Pues eso lo pudieras realizar tú en un blog de notas, así como nosotros lo hicimos con la inserción del orden dentro del XML. No sé si te acuerdas. Puedes hacer eso mismo ahí y no tendría necesidad de usar otra interfaz. Pero, bueno, sí te recomendamos que utilices un editor de XML como este, como el Oxygen, para realizar esas modificaciones. A lo que me refería es que no sé, hasta ahorita no había pensado en si hay alguna manera de sustituir el XML hasta donde lo he utilizado ahorita es yo marco y envío. Nada más, no tengo opción para manipular el XML. Ah, o sea, es que todo es en línea, ¿no? ¿O cómo? Sí. No te permite. Sustituir, por ejemplo, que descargara, sí puedo descargar el XML y modificarlo, pero ya no tengo ningún lugar para cargarlo. Para cargarlo. Ah, ok. Bueno, ese sí sería así como la limitante, creo. Sí. Pero, bueno, digo, creo que eso que hacen también es válido, o sea, mandar algún link, en donde se pueda ver el video. Sería una buena, es una buena alternativa. Sí. Vale, pues gracias. A continuación, vamos a, bueno, le voy a dar la palabra a mi compañera Patricia. Ella nos va a mostrar algunos de los procesos que nosotros realizamos para organizar y revisar sus revistas y que están en línea y también algunos, este, consejos para, para que envíen sus, sus documentos a cielo. Posteriormente, bueno, Juan Carlos nos va a dar algunos otros detalles finales y la, y la ingeniera Oralia va a ser la que nos va a dar la plática sobre criterios de inclusión a cielo. Entonces, le dejo la palabra a mi compañera. Bueno, lo que yo les quiero mostrar principalmente es como la parte ya final del proceso que hacemos aquí en cielo y es pues cuando ustedes ya terminaron de realizar la marcación de su número, del número de su revista, ustedes la pueden enviar a nosotros en, con ciertas características. como ya estuvimos viendo en el, en el taller, todos los documentos cuando se convierten a XML se van a una carpeta que se llama cielo package. Ustedes, si ustedes recuerdan había una carpeta y, bueno, había varias, varias, varias carpetas cuando, cuando terminamos la marcación. Ustedes vieron que, que se generaban más, más carpetas. Voy a poner un ejemplo con otra revista. Se generaron varias otras carpetas que, que no, no son como, no son las que nos van a enviar ustedes. Ustedes nos van a enviar la carpeta que se genera cuando, cuando convierten los archivos XML que se llama cielo package. Todo el contenido de esa, de esa carpeta ustedes, si no, si recuerdan, ahí se alojan los PDFs, las imágenes y los XML de, de, de resultados de su marcación. Se recomienda que ustedes le envíen con estas características, este nombramiento, las carpetas a nosotros. Cielo Monitor es un, es un archivo que está disponible, está en abierto, cualquiera lo puede, lo puede, este, ver, cualquiera. Es más, les voy a compartir en este momento el, el, el link. Se los voy a compartir en, en el chat. Ustedes pueden acceder a ese Cielo Monitor y aquí en la pestaña que dice metodología de revisión, ustedes pueden, por si les queda duda de cómo enviar sus archivos, aquí están las instrucciones. Pero otra parte muy importante que, que tiene este Cielo Monitor es que nosotros en Cielo, después de que recibimos sus, sus archivos, que también, ahorita mismo les voy a pasar las, las direcciones a las que ustedes van a enviar sus archivos, bueno, cuando los terminen y que de hecho son nuestras, nuestras direcciones de correo. Cuando ustedes quieran enviar un paquete, lo tienen que enviar a estas, a estas direcciones, que esta es la dirección de nuestra jefa en mi dieta, la ingeniera Oraya Carrillo y estas son las direcciones de nuestras coordinaciones. Somos el equipo que, nosotros somos el equipo que revisa el material que ustedes envían y una vez que ustedes envían ese material, nosotros lo registramos aquí en Cielo Monitor, registramos los datos de la revista, las siglas que se le asignan aquí en Cielo, el nombre de la revista, quién es quien nos lo está entregando, lo entregan tanto empresas como los mismos editores de las revistas, qué volumen y número o qué volumen dependiendo de la revista están entregando, en qué fecha lo están entregando y quién está haciendo esa revisión, qué número de coordinación, qué coordinación de Cielo está haciendo la revisión de su revista de tal manera que ustedes puedan precisamente monitorear en qué va, porque ustedes pueden, no sé, haber enviado algo y nosotros les pudimos haber enviado una solicitud de correcciones, por ejemplo, en este caso que lo enviaron, hay una solicitud de correcciones y no está publicada esa revista, cuando aquí está en verde y con una fecha es la fecha en que se publicó en Cielo México. Todo este proceso es transparente, digo, en este contexto que se ha hablado últimamente de la ciencia abierta, pues Cielo México también es abierto y está transparente cómo van sus revistas, cuándo se publicaron, cuándo las recibimos, quién las está revisando, en caso de que ustedes vean que no hay una, que ya hubo como incluso que nos pudiéramos tardar en hacer la revisión, que últimamente ya no es así, podrían preguntar en qué va y quién la está revisando, por ejemplo. Pero si ustedes revisan, bueno, nosotros estamos constantemente revisando, constantemente se está publicando, no hay mucho atraso en la revisión respecto al equipo Cielo México y eso es lo que les quería mostrar. También si ustedes requieren asesorías, nos pueden escribir a esos correos que les compartí sobre alguna duda que tengan, alguno de nosotros, alguno de las cinco coordinaciones los los atenderá. Y bueno, eso es todo por mi parte en cuanto a los materiales extras que ustedes tienen para revisar. Adelante, lo que levantaste en la mano. Sí, muchas gracias. De hecho, esto sí, sí me quedó muy claro, nada más, recorré ahorita antes de pasar a otra cosa o que se me olvide también. Al momento de normalizar el nombre de la institución, ¿dónde pudiera haber aparte del marcador, pues, del marcador, cómo normalizar el nombre de una institución? Por ahí estoy investigando y creo que me encontré con una liga en internet que se llama, que se empieza con Huayta, huayta.cielo.org. Pero con normalización se refieren a el nombre tal cual original de la institución o... Si ustedes recuerdan en la marcación hubo un... Hubo este... Cuando estábamos normalizando las instituciones y le dábamos en conectar, se conectaba justamente a Huayta. La mayoría de las... La mayoría de las instituciones están normalizadas, pero algunas no. Por ejemplo, tenemos casos como el Colegio de México que en Huayta si tú buscas por ejemplo el... Ah, les voy a pasar esta dirección de Huayta. Ay, ya no veo el panel de video. Ahora se les paso. Si ustedes buscan el Colegio de México, en Huayta está pero como Colegio de México. El problema con eso es que este no es el nombre normalizado realmente del Colegio de México, sino que es el Colegio de México AC, me parece. Entonces, ahí es cuando Huayta ayuda a encontrar algunas instituciones pero hay otras de las que hay que estar seguros y ahí es donde entra el equipo Cielo México cuando hacemos la... la... La corrupción. Ahí está el del... Sí, Félix... Ah, ya les... Perdón. Es que Félix pregunta que si puedo compartir los correos ya se los compartí pues se los vuelvo a compartir. ¿Puedo comentar algo? Claro. Gracias. Nada más así rápidamente última... Bueno, últimamente tuvimos comunicación con Brasil porque en realidad ellos son los que hacen la gestión de esta base Huayta pero desde hace ya un tiempo hemos manifestado de que no todas las instituciones una, no todas aparecen y dos, no todas están correctamente asentadas ¿no? Porque por ejemplo si tú le dices a los del Colegio de México bueno, es que su institución aquí está como Colegio de México te van a decir es que así no se llama o sea, esos no somos nosotros nosotros somos el Colegio de México y a veces hasta le agregan el AC que es como el nombre oficial completo en ese sentido Brasil nos dijo ¿saben qué? pues mejor ignoren esa etiqueta con la con el atributo de normalize que es como aparece ahí en el XML lo que se lo que se tomaría en cuenta sería lo que viene enorme pero nosotros aquí en Cielo hacemos ya un esfuerzo de normalización con digamos que con fundamentos de bibliotecología para asentar los nombres de ciertas instituciones si tú nos envías ese documento nosotros no te lo vamos a regresar porque no viene el nombre normalizado de la institución de acuerdo a nuestras reglas eso ya es chamba de nosotros en normalizar el nombre de las instituciones que van a ingresar a nuestra base de datos entonces esa sería la explicación digamos como completa o contextual de esta situación no sí está bien ayer me surgió la duda porque estuvimos revisando un caso de los que te mandé y al momento de la normalización yo había puesto universidad de Barcelona y me dicen no está normalizado entonces ya lo puse a revisar y encontré precisamente a Huerta y estaba en el nombre oficial universitar de Barcelona con apóstrofe con acento en el idioma entonces me quedé pensando y ayer que volví a revisar por ejemplo no me acuerdo si era el ITESO o alguna otra institución aparece el mismo nombre pero con diferentes estados entonces bueno agarré el de Jalisco supongo que eso va a ser por eso me quedaba la duda si normalizar era el adecuar pues al nombre original como tal sí yo sugeriría que no se rompan la cabeza con eso o sea ustedes este tomen en cuenta cómo viene asentada la institución cómo la pone el autor o cómo ustedes la 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 normalicen y más bien para dentro de sus estándares de publicación editorial yo les sugeriría que se atengan a esos a esos parámetros ya lo que venga después en ese caso en esa etiqueta en específico ya vendría siendo parte de lo que nosotros también hacemos de esta parte pues bueno eso es a lo que iba cuando decía aquí es donde entra el equipo cielo méxico esa es parte de lo que de lo de las bastantes cosas que revisamos nosotros hacemos esa investigación digamos como dice julio no hay que bueno no se rompan tanto la la cabeza solo procuren poner pues si la etiqueta de horne y de acuerdo a como ustedes saben que va la la institución en esa etiqueta la institución que están marcando y bueno eso es todo por mi parte tienes otra duda ahí patricia si nosotros enviamos una revista o artículos de revista en preprint cuánto tiempo tardan en hacer la revisión y saber si tiene un costo la revisión quisieras comentar algo pat no pues la revisión no tiene ningún costo es parte de lo que hace el equipo cielo méxico y y bueno ustedes la la envían y ya no nos estamos tardando casi nada en hacer la revisión de del material que nos envían casi no hay atraso en en que miren este es el el último material del último que nos han enviado tiene fecha de hace dos días y ya estamos casi cubriéndolo es lo que pudiera comentar al respecto muchas gracias y bueno las palabras clave y creo que que félix nos compartió un link de guía de las palabras clave bueno si este es otro otro material que al que ustedes se pueden dirigir a los manuales de cielo al que ustedes pueden ver las etiquetas si tuvieran duda de cuál es cuál es cuál es la etiqueta de abstract por ejemplo como ustedes estuvieron observando con mis compañeros cuando se convirtieron los los word a xml las etiquetas ya no se llamaban igual que en el word sino que ya ya tienen estos nombres de tal manera que ustedes aquí pueden identificar si lo que necesitan es modificar directamente el xml aquí están las etiquetas para que las encuentren y las las modificaciones así que lo necesitan digo varias de ellas son se pueden intuir yo sé que ahorita ustedes no son expertos pero algunas de ellas sí se parecen un poco a lo que a lo que estuvieron marcando a como más o menos vienen no todas son exactamente iguales pero se intuye más o menos de qué se tratan por ejemplo aquí la etiqueta de FIG la etiqueta de colaboradores o los autores etcétera ustedes ven la etiqueta de licencia para que vean cómo cómo se agrega los ejemplos que vienen aquí ese es otro otro material que les puede ayudar y noté que el link que mi compañero Julio les envió para descargar los archivos de práctica si ustedes revisan ustedes aquí tienen más material donde se pueden apoyar estos links de recursos de apoyo es para que ustedes realicen su 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 marcación pues lo lo mejor posible eso también se pueden dirigir a la página de cielo en documento cielo ustedes ahí pueden pueden encontrar los diferentes manuales y guías pueden encontrar como bueno creo que ya están algo familiarizados con esta página el canal oficial de cielo el procedimiento para transformación de ecuaciones al lenguaje matemático tienen aquí ustedes varios manuales que son en acceso abierto bueno son abiertas las pueden ver desde cualquier parte y nuestros correos que ya se los dejé en el chat una pregunta el envío de la revista artículos los puedo hacer ya ya le contesté ok gracias si alguien tiene alguna otra duda queda al pendiente o este ya termino mi participación muchas gracias por su atención si voy a comentarles gracias si me oyen bien si perfecto vale voy a compartir pantalla simplemente para comentarles sobre cómo generar sus propios xml con los metadatos de su revista entonces si bien recuerdan al momento de entrar a la marcación antes de comenzar a marcar el programa pues les arroja una DTD un formulario que donde les pide que elijan la revista que está dentro de la base de datos en cambio pues la mayoría de las revistas en este caso de la universidad de Colima no bueno las revistas que están en el taller pues nos encuentran dentro de la base de datos de cielo entonces es posible editar nuestra etiqueta este es el formulario que nos abre al inicio cuando entramos a nuestra marcación y en el de colección ahí tenemos que hacer la búsqueda de la revista de la que vamos a hacer la marcación de nuestros documentos entonces lo que yo recomiendo hacer es utilizar una revista cualquiera dentro de la colección pueden seleccionar cualquier revista la primera abanico veterinario o como pasó en este caso en el taller que utilizamos la de convergencia y aparecerán todos los metadatos de la revista entonces lo que yo hago para que bueno lo que se sugiere que se haga en este caso para la la utilización de los metadatos de la revista es incluir los metadatos de la de la revista primero en este caso primero comenzamos con el acrónimo yo utilicé aquí la revista estudios sobre las culturas contemporáneas aquí le inventé digamos un acrónimo que es ESCC le dejé el nombre tal cual para esto me basé digamos en 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 los metadatos asentados dentro de Viblat esta revista ya está en Viblat y utilicé digamos los metadatos igual aquí el título abreviado ese lo encontré dentro de SeriUNAM traté de homologar aquí la información lo que le sugiero a ustedes para sus revistas es que una vez que asienten esos metadatos los homologuen o sea utilicen siempre los mismos metadatos para que no empiece a ver como diferencias ahí dentro de sus XML en este caso la revista solamente tiene ISCN no tiene ISCL electrónico ahí encontré alguno dentro de SeriUNAM pero me parece que ya está deshabilitado ese ISCN para esta revista y pues agregándole la entidad editorial la que encontré en Viblades Universidad de Colima y pertenece al Centro Universitario de Investigaciones Sociales finalmente agregándole la parte de la licencia hasta ahí me parece que es by NC 4.0 si este no me corrige ahí Arturo si estoy equivocado en la licencia Creative Común que utilizan es la siguiente también la vez pasada me equivoqué al comentarle a Julio ok entonces es NC SA o sea no derivadas no derivadas ok no derivadas o compartir igual ok compartir igual ok entonces pues si sería by NC SA 4.0 hasta ahí pueden ustedes modificar la información de los metadatos de la revista posteriormente si quieren modificar los elementos bueno obviamente la DTD no les va a dejar pasar más adelante ustedes pueden ingresar los elementos de su documento es decir en este caso el el documento volumen 28 pertenece al volumen 28 número 55 de las fechas del periodo de publicación las páginas el orden el contenido de páginas el tipo de documento al que pertenece el lenguaje del documento la versión y el este la fecha de ARD o sea la fecha en la que se está marcando digamos el documento entonces en resumidas es o sea les va a aparecer al inicio de la marcación este este formulario para comenzar a marcar entonces ustedes eligen cualquier cualquier revista aquí dentro de la colección entonces esta esta información hasta licencia de Creative Commons va a estar ya predeterminada esa no la pueden mover aquí en el formulario entonces lo que sí pueden mover para sus documentos es esta parte a partir del volumen terminando en la fecha de marcación de la casilla ARDATE entonces hasta ahí ustedes pueden este a partir de aquí ustedes pueden utilizar la información de su documento de la licencia a la colección simplemente utilizan el cualquier revista que está dentro de la colección entonces le dan ok cuando le dan ok pues les va a aparecer aquí los metadatos como les comento de la revista de la colección sin embargo aquí lo que van a modificar ya son los metadatos de 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 su revista eso los van a hacer manualmente y con eso ustedes van a poder generar su XML entonces una vez que que ustedes terminen su su marcación con con todas las las indicaciones que les dimos en el taller ustedes van a poder generar sus propios XML y les va a generar un nombramiento pues de acuerdo a a a los metadatos que están utilizando de su revista el ISCN de la revista el acrónimo que que ustedes le asignaron el aquí los los números de seriación de la de del fascículo y pues en este caso me arroja un indicador 11 de del para identificar este estos archivos que pertenecen al documento 11 de de dentro de mi número y pues también les va a arrojar los digamos unos los los digamos los este los validadores que que también ya los visualizamos entonces aquí ustedes van a poder validar de acuerdo a a este a la marcación que se hizo y los pueden ver aquí ya directamente si tienen algún error tanto de estilo o de contenidos aquí van a poder utilizar tal cual el programa con sus propios metadatos de la revista entonces este pues así este sería como que la forma de de poder utilizar los metadatos de su revista con el programa de marcación no sé si si tengan alguna duda creo que se escribieron aquí este es el xml que que me generó a partir de este ejemplo entonces les digo o sea ya ya van a tener normalizado sus documentos xml y pues con la utilización de sus metadatos no sé si tengan alguna duda alguien me parece que doctor juan si quiere puede prender su micrófono doctor para que a ver si muy bueno bien muchas gracias juan carlos las preguntas que he estado haciendo se relacionan directamente con una revista la cual creamos el año pasado y que estaríamos por publicar sus primeros su primer número y artículos la revista pues se adelantó un poco a los procedimientos administrativos ya está ya tiene su página ya tiene el OJS la última versión pero teníamos el problema de que el ISS en electrónico para posteriormente tramitar el DOI son trámites muy tardados de hecho llevamos un año ya esperando que se resuelva esto la hace como dos meses la dirección de publicaciones invitó a responsables de indautor y ahí nos comentaron que ya se podría publicar poniendo que el ISSM está en proceso porque la institución nos decía que primero tiene que haber un uno o dos números publicados para tramitar ese ISSM que es condición o requisito para tramitar el DOI bien entonces nosotros pues ya tenemos la estructura de hecho dada esa sugerencia de de indautor aceleramos la el arbitraje de los artículos ya tenemos tres artículos arbitrados y aceptados obviamente con condiciones no es no no existe la revista en alguna base de datos por eso mi pregunta es si no existe la revista cómo le hacemos para para crearla y para que ustedes puedan darle cabida mientras resolvemos espero pronto los temas pendientes bueno esa pregunta que realizó el doctor Juan González a lo mejor pudiera ver con lo que la ingeniera Oralia Carrillo pues nos pudiera comentar al respecto que ya está aquí este ha llegado y bueno no sé si quieras contestar la Oralia buenas sí hola a todos buenas tardes perdón nada más me pueden repetir un poquito la pregunta porque entré en la parte final sí cómo no este ingeniero ingeniera le comento la parte este final precisamente de la pregunta la revista no está en la base de datos ya se creó formalmente este el consejo editorial la universidad de colima la aprobó pero no tiene ISSN electrónico ni por tanto el DOI aunque ya tiene páginas electrónica con el OJS en la última versión y ya tenemos inclusive artículos dictaminados aprobados listos para empezar pretendíamos empezar este año no ha sido posible lo vamos a hacer a partir de enero y la política siguiendo un poco sus recomendaciones que tiene que definirse en algún momento lo vamos a dejar como continua como como publicación continua para el año y con dos números por año va a ser semestral en lugar de semestral para evitar que no se pueda cumplir en los tiempos de salida de las publicaciones ajá sí sí entiendo que esa revista está en esa situación y cuál es la la duda o el es que la intención de esa revista es que en un corto plazo pensábamos en dos tres años pueda estar en los índices de citación tanto en México como el conocido y por qué no tal vez en huevos años o en algunos sí claro que sí ajá entiendo que la revista ya se está publicando sin embargo no es que esa fue la cuestión se autorizó el año pasado pero estábamos a la espera de que se resolvieran los trámites administrativos ante el indagotor del y ese es en electrónico y ahí tenemos información no muy clara ya sea claro tenemos que cuando menos publicar el primer número o inclusive nos dijeron artículos de ese primer número para que el autor constate verifique que en efecto la revista ya existe y acelere el otorgamiento del ISC en electrónico sí o sea pero la revista ya está ya está en el OJS ya hay una implementación de OJS para esa revista sí ya ajá solo que les faltan las formalidades de los datos del ISC en electrónico y el DOI de los documentos exactamente el ISC la revista tiene algún ISC la revista es muy nueva ¿verdad? y va a ser electrónica solamente electrónica ¿y la revista tiene ya un año de publicación? no tiene un año de que se autorizó su existencia ajá pero todavía no tiene números publicados porque nos decían que era un requisito tener las publicaciones y bueno ahí había una confusión primero ISC para publicar pero nos dicen primero tiene que haber publicaciones para tramitar el ISC esa situación de alguna manera ya se va a resolver poniéndole en proceso ajá ajá esos elementos que le faltan ahorita en la revista son muy importantes para identificar la revista y sus documentos en diferentes indizadores entonces son de alguna manera habría que esperar a tener esos elementos para proponerlos a los indizadores inclusive porque porque cuando se conjunta la información de la revista por algún indizador esos son elementos con los que los identifica entonces por ejemplo Google tiene una forma de buscar todos los documentos de una revista y de generar un indicador propio de Google pero ellos tienen que identificar y saber que no son no confundir documentos con otra revista y los elementos son el ISCN de la revista y el nombre de la revista este es el indizador digamos que más más democrático ese indiza todo lo que se encuentra pero tendría por ejemplo esa limitación en cambio otros otros indizadores requieren forzosamente el ISCN para poder identificar a la revista y toda su colección y forzosamente el DOI para identificar de manera unívoca cada uno de esos documentos y generar tanto los indicadores tradicionales como los indicadores almétricos entonces digamos que es muy importante obtener eso para que la revista pueda conseguir esas características que se obtienen a través de esos indicadores en el mundo editorial de los sistemas que están en nacionales e internacionales no sé lo que entiendo es que la revista está en ese proceso y próximamente lo va a obtener y cuando lo obtenga es cuando puede postular a la base de datos de su elección o a todas las bases de datos que considere o que le interese estar pero si son muy importantes muy bien entonces perdón tenía la cámara apagada entonces podríamos de alguna manera pedirle el apoyo que me decía Julio que sí que podrían revisarnos para que en cuanto tengamos resuelto lo otro lo de que ya indautor vea que están los artículos cuando menos ahí en la página acelere el otorgamiento de los números y ya podamos por decir existir antes de que comente Julio el registro en cielo por ejemplo requiere necesariamente del ISCN entonces no se puede la revista lo que sí se podría hacer seguramente es lo que comentaron es hacer una evaluación previa una evaluación previa que también les reporte a ustedes algunos aspectos que quizá haya que afinar un poco y que ustedes en el inter que están esperando la respuesta del ISCN también puedan ir trabajando en estos detalles y como usted dice acelerar el proceso porque una vez que usted tenga esos detalles entonces ya manda su postulación ya digamos que de la información definitiva y ya tendrían cubiertos pues algunas detalles con todas las observaciones que en este momento se pueden hacer y que por supuesto bueno a reserva de lo que comente Julio sería posible por parte de nuestro equipo revisar y darles una retroalimentación conforme a los criterios de Cielo México que es el sistema que nosotros gestionamos como no muchas gracias Julio sí perdón hola bueno en realidad lo que mencionan los criterios es que de acceso bueno de ingreso a Cielo en realidad sí se tendría que tener al menos pues cierta cantidad de documentos que pudiéramos nosotros revisar durante el periodo de un año por ejemplo para que nosotros tomamos en cuenta que la revista está incluida en DOAJ por ejemplo y para aplicar a DOAJ al directorio de acceso abierto pues fácilmente le para empezar le piden que al momento de aplicar tenga seis meses de espera por lo menos para ingresar y ahí si le piden que tenga un mínimo de diez artículos publicados al menos ya en un año entonces pues si habría que considerar de que la revista ya tenga pues yo yo por lo menos sí sí me atendería a a a esa a esa sugerencia porque hay revistas que en realidad empiezan a publicar pero al poco tiempo dejan de existir y esas revistas pues no no son consistentes pues y lo que se pide acá es consistencia de publicación y que tengan un mínimo de artículos publicados bueno yo por lo menos podría comentar ese punto al respecto Oralia no sé no sé si quieras comentar si este no si Julio yo pienso que entre los comentarios que ahorita podemos hacer seguramente encontrará algo que que pueda decir bueno esto si me sirve yo entiendo que la revista le falta está empezando un camino y si podemos aportar nosotros aportaríamos algunas sugerencias sobre los elementos necesarios que posiblemente no tenga y nosotros observemos que los van a requerir entonces podríamos hacer una revisión de la información que tiene aunque ya para hacer una postulación formal pues hay otros requisitos como menciona Julio de ya estar observarse que la revista está establecida con un cierto tiempo cierta cantidad de números o cierto tiempo de publicación pero ahorita pudiéramos hacer un un prediagnóstico o sea de hecho ustedes también lo pueden hacer los criterios están en línea pero si requieren o si quieren que nosotros lo hagamos o requieren asesoría pues estamos disponibles de acuerdo a los requerimientos Cielo que se parecen mucho a otros sistemas envisadores como DOAJ o como las bases Scopus y huevos tienen sus diferencias pero hay un tronco común que este en el que nosotros podríamos también este apoyar de manera efectiva en esta etapa de la revista como no muchas gracias le agradezco y le tomaríamos la palabra le enviaríamos este no sé usted me dice a quién la información de la revista hemos hecho también un prediagnóstico y en principio parece que estamos bien pero es nuestra percepción sí con mucho gusto este pues podría enviarlo a los compañeros del curso a Julio este o a todos juntos para que este nadie pierda por ahí el mensaje y por supuesto nosotros acordaremos quién quién responde y nos pero todos los demás estamos este participando de la tarea excelente muchas gracias acabo de compartir los correos a los que puede usted enviar doctor yo creo que si este sería bueno que incluyera todos los correos porque de esa manera todos estaríamos enterados del procedimiento y de la de de lo que se está requiriendo si también estoy poniendo yo ahí en el chat una liga a donde ustedes pueden ingresar para conocer los criterios este ahí es que no me dejan los criterios el documento que se presenta como la guía de criterios de evaluación de cielo méxico que salió apenas este año ya la versión actualizada ahí viene en el índice una serie de requisitos tanto obligatorios como progresivos los criterios progresivos pues en ese sentido son criterios que aún no establecemos como obligatorios pero que son deseables a corto mediano plazo para cumplirse o que la revista puede ir tomando en cuenta también para porque son criterios que muchas veces también ya están tomando otras bases de datos como obligatorios sobre todo lo que tiene que ver con apertura y transparencia de procesos de las revistas en consonancia con lo que se llama la ciencia abierta o el acceso abierto a lo mejor eso también pudiera ayudarles a ustedes para irse alineando a ese esquema y a ese digamos que a esa metodología de trabajo editorial ahí viene en guías de criterios de evaluación cielo ahí pudieran ustedes ir como empezando a lo que comentó Oralia ir viendo si cumplen con los requisitos ¿no? Gracias Oralia en realidad no sé si quieras comentar algo más Oralia o le damos la palabra al doctor Sánchez también creo que la maestra Guillermina está por acá no sé si quieran dar alguna clase también de cierre o de comentario sí yo quisiera nada más en relación con esta pregunta comentar que ahorita quizá nosotros estamos hablando básicamente de cielo y de los criterios cielo pero hay otras bases de datos en las que también pudiera ser de interés para ustedes que su revista se indice y que les tienen que reportar algún servicio una de ellas para nosotros que también gestionamos aquí es Biblat Biblat se parece mucho a cielo solo que hay solamente registro bibliográfico ahí no se requiere generar un xml como en cielo para publicar el texto completo entonces solamente registro bibliográfico pero también la revista debe cumplir los criterios de Biblat esa página también se las podemos mandar si ustedes yo les sugiero si tienen un tiempecín revisen rápidamente los criterios Biblat los criterios cielo y de esta manera van a ir viendo las diferencias que tienen diferentes servicios y son diferentes criterios porque tienen diferente propósito pero tienen un tronco común y ese tronco común se mantiene y esos son los requisitos básicos en muchos otros servicios de indemnización que son los requisitos que son los requisitos de la